Si te quisiera describir una canción no bastaría En tus brazos voy a hallar el amor que no tenía Tú me complementas cada parte de mi vida Contigo quiero estar por el resto de mis días ¿Cómo no voy a quererte? ¿Cómo no te voy a amar? Si tú has sido en mi vida la incondicional Solo tú y nadie más, mi universo y mi luz Si te dueña de ese amor por siempre tú Con Quique, su dimensión tropical Si te quisiera describir una canción no bastaría En tus brazos voy a hallar el amor que no tenía Tú me complementas cada parte de mi vida Contigo quiero estar por el resto de mis días ¿Cómo no voy a quererte? ¿Cómo no te voy a amar? Si tú has sido en mi vida la incondicional Solo tú y nadie más, mi universo y mi luz La dueña de ese amor por siempre tú Solo tú y nadie más, mi universo y mi luz La dueña de ese amor por siempre tú Chamín Récords No te voy a amar Yo no te voy a amar ¡Sí! No te voy a amar No te voy a amar No te voy a amar